¿Tienes ganas de cantar? Más que ganas, bailar. ¡Buah! ¿Qué pensé de cantar? Me voy al patio, me pongo a cantar y la vecina de al lado, tanto asoma por la ventana María, que tú canta un poquito, canta un poquito. ¿Y algún cantante así que te guste mucho escuchar? ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba? Life Soundtrack es un proyecto dirigido desde la Fundación Pascual Maragall en el que a través del contacto de dos generaciones, una de gente joven y otra gente mayor con deterioro cognitivo, estamos estudiando el efecto beneficioso de la banda sonora personalizada sobre las emociones y el comportamiento de estas personas con deterioro cognitivo. Hem implicat a estudiants de batxillerat en la generació d'unes hipótesis i uns objectius per estudiar l'impacte que la música pot tenir en el benestar i en l'activitat de persones amb malaltia d'Alzheimer. Per això, aquests estudiants han realitzat una sèrie d'entrevistes amb aquestes persones malaltes que també han complimentat els seus familiars que ens ha permès recollir informació sobre aquella música emocionalment vinculada al llarg de la seva vida. ¿Últimamente estás contento? Sí. Sí? Sí. Yo no río nunca, ¿no? ¿Duermes bien? Mmm, no. Si me siento solo, pues sí. ¿Tienes ganas de llorar? Ha habido veces que sí, que por poca cosa. No, no. No. Yo sé que nací mucho tiempo. ¡Hace así! Cada osa de los rayes... ¡Eh! Aquí te hacía, ¿eh? Esa es así. ¿Y la de la chica, yeye? ¡Ah! ¡Ah, es verdad! ¿Dónde quieres enterar? ¡Eh, yeh, yeh, que te quiero con verdades! ¡Eh, yeh, yeh, yeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, señor, señor! A mi marido no le voy a decir nada. Hemos contribuido a este proyecto aplicando nuestras tecnologías de recomendación de música en este contexto particular. Para ello hemos diseñado un cuestionario de anamnesis musical que se ha distribuido a las personas en cuestión que nos han enviado a los alumnos con su información y a partir de esta información hemos buscado en grandes bases de datos de música cuál podría ser la música relacionada con su vida. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah!